Bueno pues como veis aquí tengo el carro, el lightweight que lo veis ahí de chico ¿Y cómo se quitan estas ruedas? Pues se quitan muy fácil Si introducís el dedo por la parte de debajo, aquí hay una pestañita Simplemente se tira hacia atrás A ver si podemos grabarlo Simplemente se tira hacia atrás de la pestañita con el dedo muy sencillo y sale Así de fácil se quita, lo voy a enseñar por detrás Esta pestañita blanca, esta pestañita blanca se da de aquí hacia atrás así Y ya sale la rueda Y ahora ya se podría limpiar esto e incluso echarle un poquito de aceite Y nada, le echamos un poquito un aceite multiuso, en cualquier chino lo encontráis ya veis por un euro Le echamos un poquito aquí en el interior Echamos un poquito en el interior Y listo, y esto va a girar como el primer día, vamos a probar Pues aquí os muestro como gira la rueda Que no se queda cogida en ningún momento y va bastante suave Simplemente como habéis visto es quitar la rueda que se quita en un segundo Y echarle tres en uno Lo compras por un euro en cualquier chino Gracias por ver el vídeo Gracias.